conversamos con el concejal que va por su reelección está terminando la campaña Jorge si en realidad estamos por empezar una reunión de compañeros aquí en Buenos Aires 651 para terminar de charlar todo lo que va a pasar de acá el domingo el acto eleccionario y bueno una vez más agradecido con todos los militantes con todos los compañeros pero principalmente con el vecino de Puerto San Martín que me abrió la puerta a su casa que me atendió que me convidó un mate, una empanadita o algo que tenían ahí sobre la mesa en esta caminata que nosotros decimos que no ha ido muy bien porque poder charlar con el vecino no es cosa de todos los días que te abran la puerta, que te dejen ser parte de su casa y que nos dejen contarle los proyectos que venimos haciendo y por lo que vamos a pelear los próximos cuatro años con toda la lista que me acompaña de aconsejar Hay proyectos que venís luchando hace muchos años como el hospital municipal la tarjeta alimentar municipal, un refugio para casos de violencia de género muchos y hay otros nuevos como el de la Villa Joven Mirá, nosotros estamos convencidos que donde venimos apuntando es lo que le está haciendo falta a la ciudad y las cosas nuevas son lo que nos vienen pidiendo los jóvenes lo que nos vienen pidiendo los abuelos hoy por ejemplo presentamos un proyecto interesante para que se puedan empezar a transmitir las sesiones del consejo municipal en vía online como se le dice en streaming así que aquello son también nuevas ideas es un sector que con el apoyo del doctor Roberto Bandeo de Silvia Benítez con Fabián Mancilla que sabe mucho también del tema tránsito y con todos los demás integrantes vamos aportando nueva idea para la concreción de nuevos proyectos en este nuevo periodo que se avecina Claro y Jorge ¿cómo va lo del proyecto de Villa Joven? porque había muchos jóvenes muy interesados que querían colaborar deberían firmar planillas si hacía falta Mirá, hoy ayer repartimos por ejemplo en la escuela 328 el volantito que le armamos para contarle y nos llevamos una una alegría enorme porque de 300 300, 350 volantes que repartimos había uno solo tirado en el piso eso es un buen indicador entonces eso es un indicador de que realmente le llegó al joven que quieren ser parte de esta ciudad y que nosotros como legisladores tenemos que empezar a trabajar sobre ese proyecto ¿cómo votaron los otros 5 concejales con esta propuesta que hiciste de transmitir en vivo las sesiones? lo pasaron a comisión es una resolución del consejo que se va a tratar en la próxima reunión de comisión pero nosotros vamos a empujar para que esto salga aprobado porque es la única forma que nosotros vemos de democratizar las sesiones del consejo ya que por minoría no podemos cambiar el horario a la tarde como lo hemos propuesto año tras año vamos a darle otra iniciativa otra impronta yo hace 15 años que te conozco y en los 15 años no cada vez que comienzan las sesiones vos propones el cambio hoy es a las 10 que será a las 7 de la tarde exacto se ha juntado hasta miles de firmas de vecinos que nos piden en algún momento que nos piden que cambiemos el horario bueno creo que con esto de poder transmitir en vivo vamos a suplir ese cambio de horario o vamos a llevarlo a las 19 horas y igual lo vamos a filmar para que todos lo puedan ver se lo prueban bueno bueno Jorge felicitaciones por esta campaña sé que has caminado toda vos y tus militantes han caminado toda la ciudad prácticamente casa por casa me contabas antes de la nota que han hablado con por lo menos la mitad los vecinos de la ciudad sí la verdad que a nosotros que hacemos política nos llena de orgullo haber podido llegar a la casa haber podido hablar haber podido incluso hasta hacer un poco de introducción cívica contándole cómo se tiene que votar con la boleta amarilla que Jorge Rú y su equipo está en el primer lugar a quien hay que votar a senador a diputado gobernador que es lo que se viene así que bueno decirle al vecino de Puerto San Martín que no se pierda la oportunidad de votar a este grupo de vecinos que somos todos vecinos que vivimos aquí en la ciudad y que queremos seguir trabajando para que Puerto San Martín esté cada día mejor así que el domingo 10 de septiembre lo invito a votar al partido país a Jorge Rú concejal que encabeza la lista y a toda la lista de concejales que me acompañan una más porque dijiste algo que me hizo acordar que hay listas que tienen candidatos que no son de Puerto San Martín y eso es un escándalo sí es un tema que lamentablemente nos viene nos viene haciendo mella desde hace mucho tiempo antes había candidatos o vecinos que no vivían en Puerto y votaban y hoy algunos se han hasta animado a ponerlo en las listas así que bueno es un tema que hay que resolverlo en el tribunal electoral lamentablemente el tribunal electoral los habilitó y hoy están de candidato en esas listas pero bueno no nos puede pasar en el 2025 no nos puede agarrar los niños nunca lo mencionaste pero estamos hablando del desgrandismo que lleva a dos personas que no viven en la ciudad en su lista y la lista del sector de Mandón también lleva a uno sí por eso yo siempre le digo al vecino que hay que ver bien hay que escuchar los proyectos que tenemos hay que ver quiénes somos quiénes integramos las listas yo te puedo dar garantía de que Silvia Benítez Bandeo Javier Malsilla Natalia Lagos Juan Ceballos y Natalia Palacio son vecinos que nos van a encontrar acá nos van a encontrar siempre en nuestra ciudad recorriendo sufriendo y padeciendo lo mismo que sufre cualquiera de los otros vecinos bueno gracias por notar no gracias a vos gente a ver el domingo nos encontramos acá a las 6 y media de la mañana arrancamos con el café con la palatura y de acá nos vamos a la escuela para hacer el trabajo de fiscalización y poder traer un triunfo que este sector político enfrente por qué en su manito y social se merece porque es hora de que el vecino de Puerto San Martín nos comience a reconocer el trabajo que hacemos este trabajo legislativo que le ponemos mucho orgullo así que los espero a todos y bueno y ahora a comer algo ¡Vamos! todo de una u otra forma sumamos todo porque todo agregamos algo todo le ponemos un plus a este grupo y eso es lo que nos hace fuerte porque acá no se cobra acá no se le paga a nadie acá venimos por vocación hoy un digrandista me dijo el digrandismo así eh un digrandista de hace mucho tiempo estaba hablando con él hoy que tuvimos sesión en el consejo me dijo el digrandismo perdió la militancia y en el acto de ayer se plasmó dice solamente estaban algunos los militantes no lo acompañan más han mercantilizado la política por eso vos ves carteles ves esto y lo otro la militancia te la llevaste vos y ellos se dan cuenta de que pone luces les puedo garantizar que redobla la apuesta nosotros no vamos a bajar los brazos estamos armando la feria para el 17 de septiembre para hacerla en el paseo del frente pertenso humanista y social dije la bubocicaria dice que me van a que me van a sacar de ahí porque como que la hemos usurpado es un lugar que le hemos dado vida que la hemos contenido que la hemos cuidado porque la hemos cuidado porque de eso también se trata nosotros estamos todo limpios pero bueno quería entusiasmarlo y quería pedir que no bajemos los brazos hasta el domingo yo creo que el escrutinio también va a ser muy rápido porque quedaron cuatro candidatos gobernador quedaron seis candidatos diputados quedaron siete candidatos a senador y acá en Puerto quedamos cinco cinco concejales así que hay que no bajar los brazos estar atentos a trabajar en las redes a trabajar con los whatsapp manden un mensaje por más que sea su familiar manden un mensajito che vos lo vas a votar a Jorge ¿sabés cómo tenés que votarlo? me pasa ¿eh? ustedes o sea yo he ido a casa de gente que son que ni siquiera sabía que había elección en domingo vos decís ¿cómo puede ser que no sepan que hay elección en domingo? hicimos un trabajito cívico porque anduvimos con el gotito a cada uno que terminábamos a hablar le mostramos que tenés que hacer la crucecita acá arriba así y así eso también ha reforzado bueno ellos lo han visto hay casas que nos han dicho porque vamos a dar tiempo con nosotros nosotros te acompañamos siempre con vos y vamos a seguir acompañando entonces eso generaba que a la otra casa vos ibas con más ganas me andaban corriendo Juan decía por favor juntos porque yo arrancaba y Juan vamos juntos y yo sigue 12 allá adelante y el chino allá pero bueno quedas juntos porque lo importante de esto es que vamos a llegar al domingo con una gran expectativa por ejemplo voy a dar otro nombre se me ha llenado de Juan dijo Juli Juan acá Juan Domenero un joven que se ha sumado también que le ha puesto una gana terrible la mañana trabaja te manda un mensaje che Jorge que ahora salen a las 3 de la tarde el primero que está pues va vamos nada tenemos todo armado la familia también agradecerlo que siempre me aguantan porque bueno ahí el chino lo vivió y llegó que paso porque pasa las 8 de la noche y te paso a las 9 de la noche y bueno y hay que estar y hay que poner ahí una sonrisa así que bueno cuando se puede pero bueno es todo un trabajo en conjunto así que ahora hay una mezcla de pizza de chino de pizza de empanada de pizza de aloe hay competencia de empanada una competencia de empanada nosotros tenemos una gran expectativa para el domingo yo quiero que que se lleven esto soy cargoso en las redes le mando mensajitos en el grupo para que ustedes se dediquen se ven mucho los videos a veces no nos damos cuenta pero por ejemplo el de la Villa Joven que grabamos con Gabriel en mi en mi red sola tuvo más de 2500 reproducciones o sea son 2500 que lo dieron y que lo dieron casi completo me salta ahí que lo dieron casi completo más de 2500 entonces a lo mejor a ustedes les parece que ah yo vi una historia y la vieron 100 si si cuando menos nos dimos cuenta ya tenemos los 5000 personas que vieron esa historia entonces por eso es importante de que de que ustedes alguna vez me hagan el caso y compartan compartan si total no cuesta nada y si algún vecino te dice dejarte a ver bueno esta es domingo después el domingo empezamos a subir fotos nosotros marcando el rosario lo que vos quieras no hablando pero bueno lo importante es eso casi casi lloré así que me voy a dejar la lágrima para el domingo porque el domingo vamos a llorar pero festejando si lo quiere porque creo que esa es la premisa ponernos ahí a trabajar voy a dejar un mensaje a alguien le voy a agradecer a alguien que Juan que muy poco lo ven que muchas veces viene acá la básica viene acá la básica y revoluciona todo y se va tira una bomba y agarra y se va arma esos partidos que tiene con Falcón ahí pero a ver es importante porque yo siempre le digo todo todos en la presentación de Juan hablo de todo pero todo de una u otra forma sumamos todo porque todo agregamos algo todo le ponemos un plug a este grupo y eso es lo que nos hace fuerte gente a ver el domingo nos encontramos acá a las 6 y media de la mañana arrancamos con el café con la palatura y de acá nos vamos a la escuela para hacer el trabajo de fiscalización y poder traer un triunfo que este sector político enfrente por qué en su manito y social se merece porque es hora de que el vecino de Puerto San Martín nos comience a reconocer el trabajo que hacemos este trabajo legislativo que le ponemos mucho orgullo así que los espero a todos y bueno y ahora a comer algo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!